Las 9 de la noche con 25 minutos y aquí en esta noche de lunes recibimos al Ministro de Seguridad y al Jefe de la Policía, Comisario General Licenciado Guillermo Corro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias Claudia por la invitación, gracias Doctor. Comisario General Horacio Herbas Mejías, gracias por estar acá, Jefe de la Policía de la Provincia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Señor Comisario General, licenciado además, bienvenido a estar aquí, bienvenido señor Jefe de la Policía. Y bueno, vamos a hablar un poco de todo, de la actualidad, de lo que se viene, de las distintas problemáticas que tiene el tema de la policía y de la seguridad, de todo. Así es. Vamos, empecemos con la pregunta. Bien. Guillermo, Ministro, ¿cómo está la seguridad hoy en día sobre todo? Con mucho trabajo, Claudia, con muchas actividades. Yo hace unas semanas que estoy en el cargo, así que la he ocupado para, bueno, más allá de la situación social que vivimos y que todos sabemos lo que está pasando en nuestra provincia, estamos en un proceso de diagnóstico, ¿no?, conversando con toda el área y con toda la estructura política del Ministerio. Tenemos varias secretarías, la de vial, delitos complejos, relaciones con la comunidad y otras más, que evidentemente hay que hacer un diagnóstico para ver cómo estamos con los proyectos que iniciaron hace varios años y que por suerte, en lo particular, me tocó vivirlo desde el 2017, cuando llegué a ser Jefe de Policía. De ahí hasta la actualidad, digamos, hay todo un proceso que lo vengo siguiendo en cuanto a lo que era la seguridad antes del 2015 o antes del 2016 hasta la fecha, y que me permite un poquito tener un panorama muy amplio de lo que representa la seguridad pública en estos momentos en la provincia de Jujuy. Seguramente hay mucho para trabajar todavía, hay muchos proyectos que están en proceso de ejecución, algunos ya se han terminado, otros en proceso de seguir con el objetivo que el plan del actual gobernador dio inicio en el 2015 hasta la actualidad, como por ejemplo todo lo que es el sistema de monitoreo, como por ejemplo la construcción de la cárcel, todo el equipamiento que se ha comprado y adquirido en todos estos últimos años, que es muy importante. El proceso de construcción de la cárcel, ¿para cuándo tenemos cárcel nuevo? Y no queremos dar todavía la fecha de inauguración, pero la empresa constructora... ¿En este año o...? No, sí, en este año, sí, 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 estamos a punto, justamente mañana tengo una reunión con gente de la empresa en Chalicán, para ver algunos detalles de la obra que prácticamente ya está terminada, nos quedan detalles, porque no solamente es el edificio, estamos terminando de adquirir todo lo que implica, no sé, todo el mobiliario, camas, elementos de comedor y otras cuestiones más que son detalles, pero que hacen a la funcionabilidad de este nuevo edificio, ¿no? Que la verdad es un edificio moderno. ¿Qué capacidad va a tener? Y por ahora tiene una capacidad para 600 internos y que, obviamente, con la proyección para seguir ampliándolo en el futuro, para más internos. ¿Y hoy cuántos internos tenemos? Nosotros tenemos actualmente en el penal de Gorriti alrededor de 500 internos y también en el complejo de alto comedero una cantidad similar, es decir, estamos alrededor de 1.200 internos, una cosa así, en todo lo que es el servicio penitenciario de Jujuy, ¿no? Pero a eso le debemos agregar los detenidos en comisarías, que actualmente, justamente, veía un informe hoy día, estamos con 421. La verdad que hemos reducido bastante en estos últimos meses, porque, a ver, hace unos meses atrás teníamos 800 detenidos en la comisaría y hoy estamos en 421. La verdad que eso ha oxigenado un poco la actividad de la policía, porque recordarán ustedes que hace unos meses atrás tuvimos algunos inconvenientes por fugas de detenidos en comisarías, algunos problemas que se producían internamente dentro de las comisarías, que esto no hemos visto beneficiado en el sentido que hemos construido alcairías dentro del servicio penitenciario que nos han permitido trasladar a ese lugar a los procesados. Una actividad, digamos, muy ágil de los fiscales, policía, el Departamento Judicial de la policía que trabaja en esto. Así que esa reducción, la verdad que ha sido muy positiva, digamos, ¿no?, para el trabajo diario y para evitar cualquier tipo de incidentes. O sea, Ministro, perdón, los 400 esos de los 800, ¿ya están en alcaidías? Están actualmente en comisarías y un grupo en las alcaidías que se han inaugurado hace poco, habrán escuchado o fue de público conocimiento que dentro del servicio penitenciario hay una alcaidía donde van los procesados, que es una primera etapa para una cantidad aproximadamente de 60 detenidos y ahora comenzamos con la segunda etapa que es otro edificio para ampliar estos pabellones, para tener una alcaidía amplia y evitar que tengamos las comisarías abarrotadas de detenidos. Señor Jefe de Policía, ¿cuántos efectivos tiene hoy la Policía de la Provincia? La fuerza efectiva actual es de 8.380 y pico de efectivos. Por supuesto, de esa fuerza efectiva hay muchos que están en uso de licencias ya con trámite de retiro. Todos los años se produce un egreso por trámite de retiro de oficiales superiores como así también de suboficiales. A eso algunos casos especiales, algunas licencias especiales por enfermedad, algunos efectivos que son lesionados en el servicio, por actos en el servicio, propios del servicio, algunos personal femenino que son madres, pero bueno, esa es la cantidad con la que nos manejamos. Por supuesto, todos los años se produce el egreso del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, donde nos abastecemos, es decir, de oficiales y de suboficiales. En este caso, este año vamos a recibir, aparte del personal de calle, personal policial de calle, digamos, oficiales y agentes, ¿no es cierto?, que se conocen, personal de bomberos, administrativos, un trabajo coordinado que hacemos con la rectora del IUP. ¿Es suficiente la cantidad de policías para la población de Jujuy, comparado con la media de la República Argentina? Bueno, mire, justamente en una de las charlas que tuvimos ya con el Ministro, ya le he solicitado un incremento en el cupo de ingresos para el personal policial, porque también del Instituto Universitario salen efectivos para incorporarse a servicio preintensiario y a policía de la provincia. Pero bueno, el nuevo paradigma, entiendo yo, conforme lo ha hablado también con el Ministro, en la instalación de estas 600 y pico de cámaras, yo sé que el ciudadano se acostumbra a ver la presencia del policía en la calle, pero también tienen que entender que tenemos que cambiar, el tiempo va cambiando, la policía tiene que cambiar, sí le he pedido al Ministro, sí estamos trabajando conjuntamente para la adquisición de nuevas unidades móviles, hay muchas unidades móviles que ya no vale la pena repararlas, rectificarlas, así que estamos con los secretarios de Seguridad también, que nos están acompañando en este trabajo, porque entiendo que no hay peor gestión que la que no se hace. Y mi deber como jefe de policía es justamente solucionar todos los problemas de equipamiento que tenga la institución policial, y también las necesidades que tenga nuestros efectivos policiales. Tiene muchos policías jóvenes, ¿no? Sí, egresan bastante chicos y chicas de leos jóvenes, por supuesto este año, a principio de año lo tuve que... Mi pregunta, ¿sabe por qué iba? Te cuento una anécdota. Hace un mes, más o menos, o menos, fui a tener una reunión con el gobernador de la provincia, me parecieron dos jóvenes policías, estaba poniendo el dedo en el ascensor, y me preguntaron, ¿quién es usted? Y le dije, el embajador de Croacia, se cuadraron, me saludaron, le dije, descansen muchachos, seguí. También tienen que conocer a los protagonistas de la vida de Jujuy, ¿no? Sí, bueno, es parte, entiendo yo, de la nueva generación. ¿En serio que me ocurrió? Claro. Y justo estaba el gobernador con el embajador de la comunidad europea, no sé con quién, por eso dijo, soy el embajador de Croacia. Está bien, es parte de los cambios generacionales que se producen. A principios de año, yo siempre a todos los oficiales, los nuevos policías que el Jujuy pone a disposición de policía, tengo una reunión previa, ¿no? Porque es todo el mundo que ellos descubren. Y por supuesto la distinción que tiene que haber en lo que era la vida de civil y lo que es a partir de ahora la vida, el comportamiento que tiene que tener un policía con o sin uniforme, ajustarse al régimen disciplinario, las obligaciones que tiene un policía, y sobre todo eso, ¿no? El inculcarle lo que es el servicio a la comunidad. ¿Cómo están los sueldos de los policías? Bueno, como ministro me compete ver ese tema, Claudia. El primer día que me hice cargo como ministro, a la tarde estuve reunido con los contadores, porque entiendo que es una prioridad, ¿no? Ante esto de, bueno, el justo reclamo de los docentes y demás. Así que lo hemos trabajado, ya hemos presentado una propuesta al ministro de Hacienda para mejorar esto. Bueno, seguramente se tiene que decidir en la esfera del Poder Ejecutivo, con los ministros y demás, para otorgar este aumento al personal policial, como se viene haciendo con todas las otras áreas de gobierno, ¿no? Salud, educación y evidentemente policía. ¿Se habló de algún porcentaje? Sí, se trabajó, digamos, en algunas propuestas. Son dos o tres propuestas que hemos presentado con los contadores para el análisis del Ministerio de Hacienda. Evidentemente alguna de ellas, o con alguna mejora o con algún retoque que lo haga el ministro particularmente del área, seguramente vamos a tener alguna novedad en base a estas propuestas, Claudia. Bien. En dos o tres programas atrás, ¿tres? Dos. 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 Citamos como invitados a gente de distintos barrios de la provincia de Jujuy. Y una de las quejas que había era que en los barrios no había la seguridad suficiente para los habitantes de los mismos. ¿Es así o cómo es la cosa? Sí, hay una cuestión muy... Estuvieron duro los... Sí, sí, sí. Sí, sí lo escuché. La situación del barrio Alto Comedro... Uno tuvo demasiado duro. Sí, sí. La situación del barrio Alto Comedro, la verdad es que actualmente es una ciudad dentro de otra ciudad. Es grandísimo. El vecino tal vez lo que exige es la construcción de más comisaría. Y esa no es la solución, porque los policías no tienen que estar dentro de las comisarías, sino por fuera. Exactamente. Más la instalación de cámaras y demás que estamos trabajando con el ministro. Pero sí, la problemática del barrio Alto Comedro es justamente eso, ¿no? Me gustaría aportar y ampliar algo acá a lo que con precisión dice el jefe. Es que el sistema de seguridad va cambiando, va mutando, y sobre todo ahora en la provincia de Jujuy y fundamentalmente acá en la capital que tenemos un sistema de monitoreo muy moderno, que es todo lo que implica Jujuy Seguro Interconectado, tenemos cámaras en toda la ciudad y eso está siendo monitoreado. Distinto al pasado cuando necesariamente debíamos tener policías con la presencia física en distintos lugares. Hoy en día la seguridad ha cambiado y se ha visto de alguna manera... ¿Cuántas cámaras hay? 600 cámaras. Es decir... En la ciudad de Jujuy. En todo lo que es el gran Jujuy que le llamamos, ¿no? Alto Comedero, todo el microcentro, la zona en la ruta por Yala, que están georreferenciadas y que lo que nosotros necesitamos es tener, reducir el tiempo de respuesta de la policía. Es decir, cuando las cámaras detectan alguna irregularidad o alguna cuestión de delitos, inmediatamente tiene que intervenir el móvil, el patrullero, el policía que esté cerca, porque no solamente están en camionetas o automóviles, sino que también tenemos distribuidos policías en bicicletas, policías que hacen ronda de a pie y policías que están permanentemente recorriendo con esta movilidad. Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ser mucho más rápido, porque la comunicación entre el 911 y el personal que está en la calle es inmediata. Recordarán ustedes que hace un tiempo, que fue una de las últimas actividades que tuve como ministro, que es la entrega a la policía de equipos de comunicación de última generación, que están georreferenciados y que tienen todo un sistema de una comunicación inmediata. Entonces, ante una emergencia, responder de inmediato y actuar e intervenir, y obviamente prevenir de que pase algún hecho grave. Bien, ahora ministro, de la cantidad de eventos a los que acude la policía, ¿qué porcentaje de esos eventos los determinan las cámaras de seguridad? ¿O la cámara de seguridad es la que brinda la información? Y estamos hablando de un 70% más o menos. Es muy efectivo el servicio porque las cámaras tienen un zoom, por ejemplo, de unas dos o tres cuadras, que es realmente muy bueno en la manera en que toman la imagen. Es decir, se puede detectar un rostro, una patente, por ejemplo, de un vehículo. Entonces, ante esta situación y ante estos hechos que se presentan, el policía que está en el lugar, o el más próximo, que está todo monitoreado, se le participa e interviene. No podemos ir de trampa por la calle. Absolutamente, doctor, los están mirando permanentemente. Entonces tenemos que portarnos bien. La detención de delincuentes, ¿se ha incrementado entonces con el uso de la cámara? Sí, es decir, todo lo que son estadísticas, nosotros lo hacemos en... Yo puedo ir porque soy viudo. Tal cual, doctor, la verdad que está tocando por ahí cosas sensibles, ¿no? Pero bueno, para la gente que nos ve, que sepan que estamos permanentemente monitoreados en la vía pública, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Para la seguridad, para saber que estamos de alguna manera cuidados, pero que el policía responda inmediatamente. Yo creo que ahí está el secreto de esto, ¿no? Por eso es que el jefe recién hacía referencia que estamos en pieza, una licitación para la compra de más vehículos, porque bueno, evidentemente no necesitamos un policía en cada esquina, sino tener las cuadrículas bien determinadas y las patrullas ubicadas de una manera estratégica, que ahí ya entra a jugar todo lo que el jefe de policía a través del departamento de operaciones planifican permanentemente. Bien, ahora los números, que son los que nos dan una idea. Totalmente. ¿De cuántos vehículos estamos hablando y de cuántas cámaras en la segunda parte del plan Jujuy Seguro Interconectado? Bueno, ya dijimos que en la capital tenemos 600. Sí, sí, pero la segunda etapa, ¿de cuántas cámaras hay? Sí, no tengo determinado la cantidad de cámaras que van a ir en la segunda etapa, porque la segunda etapa implica el resto de la provincia. Entonces, hablamos de Perico, San Pedro de Edesma, que son las ciudades más grandes que tenemos, seguramente cámaras en la ruta, así que imagínate, Claudia, es una segunda etapa sumamente importante, trascendente, que ya lo dijo el gobernador, ahora, en estos cuatro años, seguramente vamos a trabajar con la nueva gestión para tener esta segunda etapa con cámaras, con todo un sistema moderno de seguridad en la provincia, que, bueno, la verdad que para nosotros sería sumamente trascendente. ¿Y los vehículos? Y bueno, vehículos, nosotros estamos ahora realizando una licitación para 30 camionetas, puntualmente, que nos sirven para el interior, porque en el interior la verdad que tenemos algunos inconvenientes con vehículos que tienen cierto kilometraje, que, bueno, permanentemente están entrando a taller, entonces debemos renovar la flota, ¿no? Pero, a ver, a nosotros nos han dado muy buenos resultados, por ejemplo, las motocicletas, que es un vehículo de acción rápida, que podemos patrullar una gran cantidad de territorio en menos tiempo, y no solamente acá en la capital, sino que en el interior tenemos probado de que la motocicleta nos ha dado muy buenos resultados. Y en el microcentro de todas las ciudades es importante, las bicicletas, que son los chicos de los bicipolicías, que están también permanentemente patrullando en grupos, con equipos de comunicación, de esto que te hablaba al comienzo, y que nos permite el recorrido permanente, la intervención y demás, y se capacitan para esto, Claudia, los chicos que andan en bicicleta no es solamente que se suben y pedalean, sino que utilizan el rodado como defensa, pueden hacer detenciones, son policías que están armados, por ejemplo, para poder intervenir en casos extremos, digamos. Bien. Así que hacemos un corte. Un corte, y volvemos. Listo. Y aquí estamos para el segundo bloque, con el Ministro y el Jefe de Policía. Ahí hablaban cuando cerramos esta primera tanda de preguntas de los vehículos que necesita, aparecía para cualquiera de los dos. Yo sé que hay un galpón con un montón de autos secuestrados, productos ilícitos, ¿por qué no los piden? Tenemos el depósito en Alto Comedero, el depósito acá en Bajo Alviña. ¿Pero no pueden usar esos autos? Algunos sí, son proporcionados según un trámite que seguimos en la Fiscalía o en los juzgados. Hay muchos también de los juzgados federales, pero bueno, lo que pasa es que son vehículos que muchos de ellos están sometidos a causas judiciales, que evidentemente están en un proceso determinado que no se pueden entregar. Pero el Fiscal General o la Fiscalía, con todos sus integrantes, por ahí entregan como depositario judicial, sobre todo a las unidades de investigación, como las brigadas de investigaciones o delitos complejos que hacen uso de estos vehículos, obviamente para el servicio, pero en la medida en que los fiscales pueden llegar a este procedimiento judicial, que es la entrega en depositario. Obviamente, a nosotros nos gustaría que nos entreguen en cantidad vehículos para poder de alguna manera ir, pero bueno, es un proceso administrativo a seguirlo y que muchas veces sí nos entregan. Ministro, ¿en qué están trabajando a futuro dentro del Ministerio de Seguridad? Bueno, te decía Claudia que nosotros desde el 2017 venimos, 2015, perdón, cuando este gobierno empezó en diciembre, con toda una proyección hacia el futuro. Bueno, repito lo que decíamos al comienzo, el 911, equipos de comunicación, se compraron una cantidad importante de vehículos en esa época que a estas alturas tienen muchos kilómetros recorridos y algunos ya están en desuso. Cuando yo me fui del Ministerio en algún momento habíamos licitado varias camionetas también que se compraron, pero bueno, evidentemente nos falta en cuanto a equipamiento que hay que ir rotando y hay que ir renovando la flota. Tenemos muchos proyectos que te decía que se han cumplido y otros que están en proceso. La alcaidía que conversábamos al comienzo es muy importante para nosotros, que prácticamente ya hemos solucionado el problema que teníamos en las comisarías con el abarrotamiento de detenidos. Tenemos otros proyectos que son muy importantes cumplir, como por ejemplo, venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la reforma policial, por ejemplo, para dar una idea, que ese proyecto lo hemos trabajado con personal policial, con profesionales, abogados, contadores de la policía y del Ministerio, y prácticamente es un proyecto que lo tenemos terminado, seguramente después de la reforma lo conversaremos a nivel político con el señor gobernador y con las autoridades respectivas para poder cambiar la organización de la policía, modernizarla, y sobre todo que el cambio que se viene produciendo en este tiempo de alguna manera quede establecido en las normas, porque las leyes policiales son del año 1980, estábamos en un proceso militar en aquella época, y no se han modificado nunca, hasta el día de hoy, digamos. Y la verdad que tenemos ahí una gran tarea para llevar adelante esta reforma que queremos, bueno, la conversamos siempre con el jefe, con las autoridades que componen el Ministerio de Seguridad, y estamos muy entusiasmados, si se quiere, con esta reforma, que de alguna manera va a venir a actualizar la legislación de la policía. Ustedes saben, el código civil nuevo, el código procesal ha cambiado, vamos a tener una constitución nueva, entonces la legislación policial es necesaria porque de alguna manera respalda la actividad del policía de todos los días. Jefe, ¿cuál es hoy la zona más caliente en cuanto a delitos en la provincia de Jujuy? Bueno, mire, el delito va mutando, va cambiando de lugar, lo que es Ciudad Capital, bueno, lo que es la zona sur, los barrios San Pedrito, Malvinas, siempre son objeto, ¿no es cierto?, de una actividad ilícita intensa, a veces cambia, se traslada a otros sectores del barrio, de otros barrios. ¿Y qué delitos son los más comunes? Delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, lo que es el accionar de lo que se conoce como motochorro, hemos disminuido bastante, se ha creado un grupo especial dentro del Departamento de Operaciones Policiales, que son efectivos policiales que tienen una capacitación, un entrenamiento diferente, distinto al de los otros policías, que justamente se dedican a atacar este tipo de delitos, en la zona acá céntrica, donde años pasados teníamos una problemática seria, con el tema de motochorro, no únicamente que atacaban o asaltaban al transeúnte, sino también vehículos estacionados, algunas vidrieras de algunos locales comerciales, esa situación la hemos controlado, pero principalmente esa zona, pero bueno, ese es un delito, como ustedes sabrán, lo que es el ciberdelito, las estafas, hemos planificado con el director de investigaciones, yo entiendo que hay una franja etaria, ¿no es cierto?, sobre lo que es ciberdelito, que atacan principalmente a personas mayores de edad, ancianos, de 60 años, para arriba, porque dentro de su inocencia, digamos, son objetos de estafas telefónicas, ¿no es cierto?, de diferentes modalidades, así que hemos decidido, la dirección de investigaciones, el equipo de ciberdelito, se van a trasladar a algunos lugares que concentran personas de la tercera edad, alguien intente, ¿no es cierto?, abusar de su inocencia y estafarlo, quitarle dinero y otras modalidades. En este último tiempo, ¿cuánto dinero ha manejado el ciberdelito? No, no te podría decir, hay muchas estafas, últimamente lo que era la estafa por WhatsApp, ¿no es cierto?, que se apoderaban del WhatsApp y solicitaban préstamos a todos los contactos de esa persona a la que se apoderaban de su identidad, algunos pedían cantidades ínfimas de dinero, en otros casos parece que en un estudio previo, un conocimiento previo, sabían a quién estaban atacando, sabían que esa persona tenía un cierto poder económico, y bueno, era muchísimo más fuerte la suma de dinero. Pero eso va mutando, van cambiando, ¿no es cierto?, las modalidades. Ahora estilan otras formas, el engaño, algún familiar que está enfermo, que necesita urgente asistencia, dinero, pasan a buscar dinero, las personas, como le decía, en su mayoría, los padres, ¿no es cierto?, mayor edad, de la tercera edad, acceden, digamos, cayendo en esa trampa, ¿no? Al delito común, al del motochorro, a la persona que va a robar el celular, también se ha sumado el tema del narcotráfico, ¿es algo que va en crecimiento o han logrado mantener estables los números? Bueno, dentro de lo que es el nuevo Código Procesal Penal, sancionado en el 2022, y un trabajo que estamos haciendo coordinado, gracias a la colaboración y siempre al apoyo que tenemos del fiscal general, el doctor Lelo Sánchez, hay dos fiscales especializados, ¿no? Que es acá el Gran Jujuy, especializado en narcomenudeo. Son ellos los que asisten, los que dan directiva, los que llevan adelante la investigación, la conducción, apoyado, por supuesto, en el caso de Policía de la Provincia, por la Dirección de Narcotráfico. Esto es un cambio total, ¿no es cierto?, porque antes, una investigación por narcomenudeo, teníamos que ir a convencer a un fiscal federal, a su vez, un juez federal, que nos dé la orden. Y ellos tienen otros tiempos, ¿no? Manejan otros tiempos. Ahora es mucho más expeditivo, una información que nos llega dónde se está vendiendo droga, sustancia prohibida, los fiscales están mucho más ágiles, digamos, para expedir las órdenes que solicita el personal policial, por supuesto, reuniendo los elementos probatorios para cumplimentar el proceso. Ministro, ¿cómo viene la jornada de mañana? Bueno, la verdad es que hemos tenido la semana pasada un ardua tarea a cumplir con esto de las movilizaciones, de los docentes en primera instancia, y ahora hemos visto cómo otras organizaciones sociales también están... Es más, hoy no teníamos la cantidad que tuvimos la semana pasada de docentes, sino que se sumaron otras organizaciones que evidentemente esto ha determinado que haya una cantidad importante de gentes manifestándose. Con toda suerte, y bueno, el trabajo preventivo que ha hecho la policía, no hemos registrado ningún tipo de incidente, hemos acompañado la marcha, hemos dado las garantías para que se manifiesten con total libertad, de hecho lo han hecho. Sabemos que el reclamo docente es un reclamo justo, ¿no? Pero bueno, todos estamos esperando que esto se solucione de alguna manera para volver a la normalidad si se quiere, porque evidentemente todos los días el centro se ve convulsionado, más allá de que la marcha implica que transiten por el microcentro, tenemos un Jujuy o un microcentro chico, entonces esto hace que tengamos inconvenientes en el tránsito y demás. Pero bueno, hemos tenido un trabajo muy coordinado con la municipalidad, con tránsito de la municipalidad, el acompañamiento de la policía, que han hecho, repito, un trabajo muy importante en estos días y esperemos que se solucione, ¿no? ¿Para mañana los cortes? Para mañana hemos visto que están convocando a distintos puntos de la provincia, creo que van a hacer permanencia al costado de la ruta, seguramente manifestándose y seguramente con el pedido que tienen, así que ya hemos dispuesto un servicio con el jefe en toda la provincia para reforzar con personal, evidentemente, para hacer los recorridos y demás. Vamos a tener con seguridad vial un trabajo en las rutas para que quienes no se manifiesten puedan seguir con su vida normal, ¿no? Hay mucha gente que viene a trabajar del interior, hay mucha gente que viene por cuestiones médicas, así que yo creo que mañana también va a ser una jornada larga, una jornada de mucho trabajo y esperando a que se arregle todo esto. Bueno, dice que estamos llegando al final de nuestro tiempo, al señor jefe de policía y a usted, ¿qué le decimos a los jujeños? Bueno, simplemente que en materia de seguridad, yo sé que son muchos los reclamos, yo los escucho, de hecho hay una Secretaría de Relaciones con la Comunidad que es la que se encarga de receptar toda la información, despedido de seguridad, narcomenudeo, mayor presencia policial y demás. El compromiso está en seguir trabajando, no hay soluciones, es mágica, en materia de seguridad nunca va a ser suficiente, siempre hay que innovar, siempre hay que, lo que le decía recién, gestionar para mejorar la seguridad. Mi obligación no es únicamente conducir operativa y administrativamente la policía, como lo dije, sino también de llevar las inquietudes de los mejoramientos que podemos hacer a la institución policial para que respondan eficazmente al servicio justamente de la comunidad. Las puertas del Ministerio de Seguridad están abiertas para todas las personas que quieran exponer algún tipo de cuestión, obviamente que tenga que ver con la seguridad, que la gente se quede tranquila, que todos los días trabajamos para mejorar la seguridad, todos los días estamos realizando los operativos con la policía de la provincia y vamos a seguir trabajando, hay que seguir cumpliendo con el objetivo de todos los proyectos que tenemos, nos queda mucho por hacer seguramente y trabajar día a día para la seguridad de todos los jujeños. Muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes. Ministro, jefe de policía, ambos, gracias por estar esta noche acá. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes a tener cuidado, esta noche bajas temperaturas, salida mañana también, probables heladas, quizás nevisca, quizás nevada en algunos puntos, así que a cuidarse. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado el próximo lunes de nuevo acá a las 9 de la noche. Gracias. Muy bien. Hasta.